Cuenta la leyenda que una muchacha del pueblo de Olvena, cansada ya de tener que cruzar cada día el río para ir a donde pastan las vacas, se lamentó. Ojalá no tuviera de cruzar el río cada día. Daría cualquier cosa con tal de no hacerlo. Ya estoy cansada de andar, siempre mojada y entumecida. El diablo, que siempre está al acecho para conseguir capturar el alma de algún imprudente, se le apareció de repente y le dijo. Hola muchacha, yo te construiré un puente para que puedas cruzar cómodamente el río y nunca más pases su río. Acábalo, tan solo tendrás que darme tu alma. La muchacha aceptó, pero con la intención de dificultar su tarea, puso la condición que debía construirlo en tan solo una noche. Desde que la primera estrella sumase en el cielo hasta que cantara el gallo. El diablo no se lo pensó dos veces y aceptó el trato. Total, que era para él construir un puente en una noche. La muchacha, al llegar a casa, contó feliz lo sucedido. Pero su familia le hizo ver el error que había cometido. El diablo, nada más asomar la primera estrella en el firmamento, empezó a coger piedras y a construir el puente. Levantaba las piedras como si nada, y como por arte de magia, las tallaba y sobre el río las colocaba. La pobre muchacha pasó toda la noche en vela, mirando por la ventana, y viendo como el diablo piedra a piedra construía el puente sin ningún esfuerzo. Ya empezaba a clarear por encima de las montañas, cuando la muchacha con horror vio que el puente ya estaba prácticamente terminado, y que solo le faltaban dos piedras por colocarlo. El diablo estaba feliz y contento, ya que se veía con un alma en el bolsillo por solo haber construido un puentecillo. Pero entonces la muchacha tuvo una idea. Corrió al gallinero, pilló al gallo con el pescuezo, y lo sacudió hasta que el pobre animal, muerto de miedo, empezó a cantar. El diablo, que justo en ese instante estaba a punto de acabar el puente, no se lo podía creer, ya que el trato no había cumplido y el alma de la muchacha había perdido.